Y ahora si, vamos a seguir Vamos a continuar disfrutando mi gente Y para ti estos hermosos recuerdos Así Buenas noches mi gente de Piura De Estivalesa, bienvenido El encanto De quien te quiere De corazón Vamos a destapar esa cerveza Y vamos a brindar Con cariño, dice Ay que bonita se te ve Cebollita colorada Ay que bonita se te ve Cebollita colorada Porque me haces llorar Cuando te voy a tocar Solo porque eres linda No te me dejas comer Porque me haces llorar Cuando te voy a tocar Solo porque eres linda No te me dejas comer Música Para las cámaras de Percalis Producciones La gente de Piura Pero que riquita que está Todos la quieren acosar Pero que riquita que está Todos la quieren acosar Permite que solo yo Pueda probar tu saso Gustito de mi corazón Déjame hacerte feliz Permite que solo yo Pueda probar tu saso Gustito de mi corazón Déjame hacerte feliz Música Permite que solo yo Pueda probar tu saso Gustito de mi corazón Déjame hacerte feliz Permite que solo yo Pueda probar tu saso Gustito de mi corazón Déjame hacerte feliz Música Compasate cariño Para la gente hermosa De Piura Óyelo Con sabrosura En esta noche linda Mi gente Feliz aniversario Corazón Serrano Y donde está la gente Maza negra Levanta su mano Quiero ver arriba Esa mano Y la mano arriba Eso Con la mano Para arriba Eso Vamos a gozar De estas hermosas canciones Como quisiera ser mi casita en el mar Donde no impida que nos podamos amar Donde no exista tanto chisme y tentación Dejos de envidias, de los celos y traición Como Dios nos trajo Podríamos estar Solo las gaviotas Nos podrán mirar Grandes orquestas de sirenas tocará Y con el silbido del viento cantará Esto sería un paraíso para dos Esto sería un paraíso para dos Juntos unidos con la bendición de Dios Ya de esas orquestas de sirenas tocarán Y con el silbido del viento cantará Esto sería un paraíso para dos Juntos unidos con la bendición de Dios Oye no Mi palomita Ya ya hay mi palomita A ver donde está la gente más alero de Piura La mano salida otra vez Manos arriba Eso Una mano para arriba Eso Vamos a bailar mi gente Arriba esa alegría ¿Cómo dice? Se ha ido la palomita Abandonando el palomar Y el nido donde iba a ahogar Y el nido donde iba a ahogar Solo sus plumas quedaron Como recuerdo de su amor ¿En qué poder siria quedar? ¿En qué poder siria quedar? La busco por mar y cielo Y no la puedo encontrar La busco por mar y cielo Y no la puedo encontrar Doy buena gratificación A quien me diera información Tal vez la vean por allí Tal vez la vean por allí Es una diosa, es hermosa Lleva una mancha en su cuello De los besitos que le di De los chupetes que le di Ay, 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 chorito Ten cuidado con esos chupetes Danilo Paz Bien Con cariño para ti, Piura Se ha ido la palomita Abandonando el palomar Y el nido donde iba a ahogar Y el nido donde iba a ahogar Solo sus plumas quedaron Como recuerdo de su amor ¿En qué poder siria quedar? ¿En qué poder siria quedar? La busco por mar y cielo Y no la puedo encontrar La busco por mar y cielo Y no la puedo encontrar Doy buena gratificación A quien me diera información Tal vez la vean por allí Tal vez la vean por allí Es una diosa, es hermosa Lleva una mancha en su cuello De los besitos que le di De los chupetes que le di Un abrazo tremendo para toda la gente